Hacemos lo del Cristo, la gente bonita que nos está viendo de donde nos vea, la gente sabe que en Iztapalapa si es el mayor viacrucis, el más bonito, pues no crean que cualquiera es Cristo, no, 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 les hacemos un casting si, para que sean el Jesus, les hacemos casting, me cae, el que haga el mejor milagro le dejamos el personaje el año pasado un cuate wey, nos sorprendió, a todos nos sorprendió, si porque el original ya ven que hizo caminar una persona no, este cuate hizo caminar a toda una familia, y les chingó su camioneta, se fueron caminando bueno, yo me emocioné tanto con eso del casting, que fui a buscar a mi jefa, jefa, viejita, jefita sale mi jefa, que paso wey, que quieres, vamos al casting jefa, a cual casting, al del Cristo de Iztapalapa y a que vamos a ir, pues mire jefa, mire que le parece, yo voy de San Pedro y usted va de Cristo si, yo, ¿por qué? le digo, es que cada que vienen sus saboneros, la tengo que negar hasta tres veces así es mi jefa